¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, gracias! ¿El moco azul? El moco azul me lo ganan, güey. El moco azul es cierto. No, güey. Quito B. No puedo, güey. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ah, ya la desactivaron. ¡Ah, no! ¡Pues es B, güey! ¡Es B! ¡Es B! ¡Este es A! ¡No puedo! ¡No puedo! No me salió. No me salió, güey. No pude. Ah, es que lo mató el Zama, el último. Sí, por eso. Nosotros plantamos. Ah, ok. Ah, güey. Vamos a la vez, güey. Hay uno por acá arriba, eh. Hay uno por acá arriba, eh. No se lo hagan. No se lo hagan. O fue el Zama el que le pegó? ¿Quién fue el que le pegó? Vale, vale, vale. No, si no escucho el... El... El fusil de casa es feo, güey. Ok. Está abajo. Muy buena. Fui el más inútil, conche de la madre. Fui el más inútil, conche de la madre. Zama, ve el gesto. No te voy a dejar que agarre hasta que veas el gesto. Zama. Zama. Que no quiso verlo. ¿No? Hijo de puta, güey. Está cubriendo esa madre. Una sacó al darle de los dos. Eh, me llegó un pato para atrás. Hijo de perra. Güey. No, dami. Fue el que me mató a mí, güey. Es el único que queda. Zama. El chavo va bailando, güey. No, mami. Cheo. Que verga le diste. ¿De dónde está, güey? Ya se la chingó a Shoddy. Muy buena, Shoddy. Hola, Samir. ¿Cómo anda, Samir? Bien. Duérmete, güey. No. ¿Qué? Defendemos, ¿no? Dios mío. Dios mío. ¿Qué es lo que...? Ya me descojo. Eh, ven, ven. Voy a tirar o no, yo me voy a matar. Aaaaah. Aaaaah. Muy buena Shoddy. Hay una cosa extra Ah, y se llama pantalones, cholillos Empezamos como el Ivanovich Por acá vienen todos, eh ¿Por dónde? ¿Por A? ¡Todos A! ¡Vete! Ah, pues sí, güey, porque están todos acá, güey No, pues ya no hay nadie, güey No, pues ya no hay nadie, güey No planté otra vez, muy buena, Sebastián Muy buena Marica Marica El escudo, Sama, el escudo, Sama, eres el único que no va con escudo, Sama No, loco No, loco ¿Un pantalón? ¿Qué locos son, güey? Ok Más bien, son como un chaleco esos pantalones Oh, no Oh, se le da uno, güey Está bien Plantamos en B Muy buena, shoddy Muy buena, güey Madre ¿Qué te iba a decir, güey? ¿Qué? Te iba a decir algo, aguanta Dime Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, vara Alguanta, aguanta, 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 aguanta Pues con el shoddy Y no lleva escudo otra vez el pinche de Sama, güey Y no lleva escudo otra vez el pinche, Sama, güey Plantamos de nada, ¿eh? Y la campeamos como buena ratilla que somos Cámara, este, Miguel, mañana nos vemos Ya estás Nada más queda este, güey Mira, 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 mira A ver A ver, ahí viene este, güey Mira Mira No se lo hubiera, no lo, no lo hubieras dado, güey, no lo hubieras dado Te lo aseguro que no lo hubieras dado, güey Felicidades, entonces, a ver Bien por ti Bien, logro desbloqueado a Sama, le pegó un güey Desde como quinta vez que nos está diciendo que le va a dar y no le da Venga, Sama, sí puedes Yo confío en ti, te lo voy a dejar al último Es más, me voy a suicidar, güey Me voy a suicidar para que tú lo hagas, Sama Voy con el Shoddy Maldito perro Sí, llegó, 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 llegó No había falta Sama Soldió Es una fusión para mí, güey La mide 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 Ah, que laberinto. Pinche shoddy, wey. Fue buena shoddy. Venga, lechado. Ah, mamá. Otra vez no es cierto. ¡Venga, tío! ¿Por qué no plantó? No, pues ganamos, wey. Nosotros plantamos. Ah, bien. Sí, wey. Pues yo también pensaba que ha sido para que... No, ya plantamos nosotros, wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, tío! ¿Me esperas? Eh... ¿Eh? El Infinix, ¿verdad? ¿Todo sabe? ¿Todo sabe? ¿Qué? ¿Toma B? Oh, pep. ¡Riquítate, wey! Tengo aquí... Tengo aquí en... Tengo aquí en A. A, dos. Ah, entonces puedo j... Ehh... Ehh... Eh... Ehh... Ehh... Ehh, soy el manco... Check. ¡Hola! No, en A wey, en A Ahí tienes uno a la izquierda, Shoddy ¡Túúúú! ¡Lomón! ¡Qué buena onda! ¡Ay, pobrecito!